¡Ay, ay, ay! ¿Qué pastilla es? Es de glofa, con ese verdecito, con esos dos, los dos cápsulos. La cicloserina, ya. Ajá. ¿Y ahora qué está tomando? ¿La cirilocina? Sí, se lo sé, lo voy a tomar. Ya, muy bien. Pinchito. Ajá. Tú hasta para hacer la vida llamada te has protegido. Después de tus bebidas, me despedida.